Hola, hola a todos mis queridísimos parmisados, ¿cómo se encuentran hoy chicos? Bien, nos encontrarás por aquí dentro del Realm Royale Y pues nada chicos, realmente Para ser muy franco con ustedes, ya saben que yo siempre lo soy Pues no tenía pensado hacer notas de actualización del siguiente parche de Paladins del Realm Royale Pues porque realmente me pareció que iba a ser algo muy sencillo Y pues bueno, realmente hasta ahora estoy leyendo las notas Y está muy interesante Resulta, pasa y acontece chicos que ya se viene acercando lo que viene siendo El próximo pase, el próximo parche, perdón, del Realm Royale Que es la OB21 y nada más el nombre lo indica Ataque de pollo, chicos, esto está muy interesante Apenas leí el nombre me causó mucha intriga, me pareció bastante curioso Porque yo dije, wey, ¿cómo así que ataque de pollos? No mames, ¿qué pasó acá ahora? Bien, pues resulta chicos que ahora vamos a poder pelear cuando nos conviertan en pollo Le van a integrar al pollo dos ataques básicos bastante interesantes Las cuales uno, pues es un picotazo Es un ataque a corta distancia que inflige pues 75 daño a los jugadores enemigos Y dos, pues es en vestida de pollo que es una habilidad de movimiento de alcance medio Con una recarga larga que inflige 250 de daño si chocas a un jugador O contra un jugador enemigo prácticamente Realmente son dos ataques bastante interesantes Aunque, pues bueno, teniendo en cuenta también que los pollos pues son muy chiquitos Son algo lentos y pues fuera de eso tienen muy poca vida y nos pueden estar matando más rápido que nunca O incluso pues a una muy larga distancia Pues bueno, en fin, dejando eso un poquito atrás De resto está bastante interesante Y fuera de eso chicos, ahora resulta que los pollos no se crean puesto Pero los van a volver como tipo ninjas, algo así por el estilo Y es que ahora pueden dar saltos dobles Es decir, hacemos un salto mientras estamos en el primer salto Volvemos a saltar nuevamente y hace un segundo salto en el aire Así es chicos, es más o menos como el salto de Maeve, de Paladins Así que bueno, eso va a estar bastante interesante chicos Y no sé, no sé en serio que vaya a pasar Ahora chicos, van a meter también algo que se llama partidas personalizadas La cual consiste en que los jugadores pueden ahora crear partidas personalizadas Y jugar en ellas con hasta otros 80 jugadores Pero ojo, las partidas personalizadas requieren tener al menos 24 jugadores Para poder comenzar después de ahí en adelante Lo que se venga papá Hasta 80 players, de ahí no se pueden meter más Y menos, pues sí, ya saben Pero tienen que haber siempre 24 Se añadió un nuevo tipo de juego exclusivo para partidas personalizadas Que se llama Los Trios Oh la la baby Bueno, no sé cómo vaya a ser eso Realmente tenía pensado Tenía todas las expectativas chicos De mostrárselos todo esto que les voy a contar Pues dentro del Realm Royale Public Test del PTS Sino que ingresé y no sé por qué Pero me decía X que la actualización no estaba completada Que no era compatible Y yo como que wey, no mames Lo actualicé hace más de 7 días Que salió el parche en el PTS Y me di cuenta de eso hace más de 7 días Incluso a mucho más antes de que lanzaran las notas a la página oficial Pero pues bueno, en fin El caso es distinto, ¿vale? Entonces pues ahora dice que también los jugadores Que estén en un vestíbulo de partida personalizada chicos También se unirán a los canales de chat de vestíbulo y de equipo Es decir, cuando ustedes ingresan a un vestíbulo O a una partida personalizada directamente Pues los vinculan directamente al chat de ese vestíbulo Del equipo en el que ustedes encuentren Y también dice que durante una partida personalizada La pantalla de mapa mostrará ahora una lista de todos los jugadores Que pueden, que perdón, que quedan en la misma Si te han eliminado podrás ver como espectador a un jugador en concreto Haciendo clic en su nombre en una lista de jugadores restantes Bastante interesante chicos Eso sí va a estar bastante genial Y pues bueno, más que nada yo creería el por qué O el motivo por el cual han sacado las partidas personalizadas Vale, como saben chicos Pues el Realm Royale para completar el rango de los 100 jugadores Obviamente no todos son personas, no todos son players Pues integra boots Que son controlados por inteligencia artificial O por lo más normalmente conocido como la IA Prácticamente Que pues ellos se desenvuelven de forma un poco más extraña de lo normal Que un jugador íntegro con carne, con huesos, pensante y todo eso Una persona, ya ustedes me entienden, vale Yo creería que más que nada es por esto Porque pues no sé De cierta forma pues está genial las partidas de 100 jugadores Pero tú sabes que no todos son players Personas reales Sino en cierta parte pues algunos son boots Controlados por la IA Por la IA, perdón Por la inteligencia artificial Así que pues más de uno Ese tema pues no le gusta Muchos lo entienden Más sin embargo lo juegan No les sigue gustando de igual manera Pero lo tratan de comprender un poquito Pero pues yo creería que ha sido por eso el motivo chicos Que han sacado el tema de las partidas personalizadas Ahora también van a sacar una novedad en la tienda chicos Y es que van a sacar dos paquetes bastante interesantes La verdad uno me parece una montura muy pero muy sencilla Que es justo ese que les estoy mostrando acá en pantalla Que se llama paquete peludo Que va a costar alrededor de 1500 coronas ¿Qué va a contener? Pues bueno, va a contener esas tres skins Que prácticamente les acabo de mostrar en pantalla La cazadora o el cazador Hilda la cazadora Mira ahí está Y pollo real rojo Y la montura humeante Bueno, de las tres monturas La de pollito y la de cazadora Pues están bastante genial Están muy muy pero muy chéveres Pero la única que si casi no me llama la atención Es la montura Realmente me parece muy sencilla Aunque pues bueno Por el tema como viene Pues está bastante interesante Pero realmente me parece una montura muy sencilla Demasiado sencilla Prácticamente muy parecida a la predeterminada Y ya está para de contar Aparte de ello chicos Pues viene otro paquete Que es este que les estoy mostrando ahora en pantalla Que se llama paquete lindo Pero mortal Y trae pues justamente Tres cositas nada más Pollo dormilón Que es esa ternurita Ahí todo vestido de gatito Por Dios Está muy hermoso Y emoticon corta cuellos Que la verdad No sé cómo sea Pero me imagino El wey como que así Mirándolo de lado Y con un dedito Señalando así el cuello Como en señal de No, 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 no Aquí Te cortamos Y te van a dar Fuera de eso 800 cronas El precio de este paquete Pues no lo ponen Y no sabemos cuánto vaya a valer Pero pues bueno Aparte de eso chicos Pues esas no son las únicas cosas Que vienen en la tienda Por si se preguntan El tema de cosméticos Pues vienen también Algo que se llama Salchicha gritona Montura emoignio Guerrero alfa 1 Emoticón baile robot Y paracaidismo avión de papel Eso va a estar muy interesante Chicos Una pequeña actualización Que hicieron al tema del mapa Sobre todo en la zona Que se llama forja perdida actualizada Dicen que le han rediseñado Pues el diseño completo A esta forja perdida En la cual vamos a encontrar Tres sigurats Que dominan la costa sur Oeste Vamos a ver Cuando salga esta actualización O si en algún momento De pronto Durante el PTS Lo podemos probar Se los estaremos mostrando Más adelante chicos También pues dice Que una pequeña limpieza En el entorno Y repaso a los detalles De todo el mapa Es decir chicos Han reestructurizado Por así decirlo O rediseñado O arreglado Ciertas cositas De todo el resto del mapa Por ejemplo Uno se pasaba por digamos Algún pastizal O alguna montañita Y uno veía Que el prado sobrepuesto Ahí en la montaña Que a veces salía Como medio volante Y uno como que este pasto Es alienígena O que carajos Han sacado también Equilibrio En cuanto a las armas Pues solamente Le han puesto Al hacha rojadiza Y al guardián O el guardián En cuanto a habilidades Han modificado La barricada El bloque de hielo El paso fantasmal En cuanto a talentos Pues el talento De realimentación Talento De conmocionado Y en cuanto a runas Pues si la verdad Arreglaron Un montonón No las voy a leer Absolutamente todas Porque esto si que realmente Toma tiempecito Pero pues bueno Todo este tema De los equilibrios Tanto de armas Armaduras Runas Y talentos Los pueden encontrar En la página Del Riem Royale Que si me acuerdo Se las voy a estar colocando Aquí en la descripción De este mismo gameplay Así que chicos Realmente está bastante interesante Y vuelvo y digo No tenía pensado Hacer notas de actualización Hasta que leí Las notas directamente Porque vuelvo y digo Esto solamente lo vi En el Paladins En el PTS Perdón Del Riem Royale Una sola vez Cuando recién lo colocaron Por allí Y pues vi ese paquete Y como a veces Riem Royale Pues suele sacar Una pinche actualización Nada más para integrar Un paquete Cosméticos Pues dije yo Venga Pues viene el paquete Cosméticos Así que no le voy a sacar La actualización Hasta ahora leyendo Pues la nota Realmente vale la pena Vamos a ver Que pasa con ese tema De ataque de pollos Que si que realmente Lo quiero ver Y precisamente Para eso quería entrar Al Riem Royale Para mostrárselos A ustedes De primera mano Pero bueno Como ha surgido Pues es inconveniente La verdad No sé Que pueda pasar Pero cualquier cosa Chicos Ya saben Que yo les estaré Mostrando Todo lo que se pueda De estos Acontecimientos Pues lo más probable Antes de que salga Al Paladins Al Paladins Perdón Yo no sé Que tengo Con Paladins Chicos Al Riem Royale Live Así que pues nada Espero les haya gustado Chicos No sé Recuerden que ese juego Se encuentra En múltiples plataformas También se encuentra En Nintendo Switch En Xbox Fan Page Que recuerden que Acá abajo En la descripción Van a encontrar Todas mis redes sociales Pues para que Nos sigan por allí Chicos Y no se pierdan Absolutamente Nada De lo que pues A veces Vamos a ir subiendo Por estas redes sociales Así que ahora sí Chicos Yo los dejo Nos vemos Hasta una próxima Chao Chao